se quemó el arroz o no se quemó el arroz que es la gran pregunta no los comimos y estaba bien bueno arroz blanco con con bif ya ven acá fue te lanzaron un reto había mucha gente en las redes sociales pidiendo que bebé hiciera el reto del baile de tira para adelante de yankee porque te tardaste lo estás pensando yo honestamente yo soy un desastre bailando claro por supuesto se lo creemos es que más movimiento ya que el boricua tiene el sandungueo por dentro pero mira esto tiene una historia y es que yo compré una nevera que tiene una pantalla donde puedo poner música entonces estábamos en la etapa de descubrir que fishuring tiene la nevera que el feature tiene la nevera entonces mi nena pone música y me dice mami vamos a hacer yo pues dale graba pero fue algo bien orgánico o sea estábamos en la cocina yo estaba apestosa cosas de fregar estaba haciendo unas papitas para el combi estábamos en plena o sea madre y las manos marcar las nalgas porque uno fregando yo soy de las que fue y toda la cosa entonces pues salió esto jamás me voy a imaginar que darían que me va a dar un riposo jamás me voy a imaginar que me voy a levantar con tres millones de views pero cool empezó rápido a comparar incluso el periódico hizo una comparativa entre el baile de zuleika y el tuyo para que la gente opinara tú sabes que eso es lo que vende pero yo soy fan de zuleika para mí ella es una de mis univers favoritas una de las cosas que has compartido es tu nueva pasión que es con las armas pues mira antes que eso tengo que decir que este gran consejo me lo dio precisamente mi gran amigo para poder en esquivar descanse ese fue mi mentor que a mí me gusta el tema de las armas y de la protección y sale este proyecto de una faja blindada pero no es una faja cualquiera porque cuando la gente dice faja dice ahí vamos a estar amarrados no 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 es una faja bien flexible que te ayuda a tenerte derechita todo el tiempo es tener todo en su sitio pero la misma vez tiene dos paneles blindados que son removibles y tú estás protegida es verdad eso de que tú estás soltera mira yo no sé ni de dónde sacan eso porque todo el mismo pelado ahí en casa hace 11 años soltera en la mente de ellos no para nada porque nunca lo muestras yo creo que es algo que yo cuide siempre con el papá de la niña yo he aprendido a manejarlo y cuido esa parte de poco giovanni te tiró duro porque entendía que le habías robado el nombre al pajarito con el pajarito supiera si tú supieras que mi pajarito murió mi pajarito murió murió porque lamentablemente yo lo suelto por la casa por no hacerle caso al veterinario yo no creo en tener los animales encerrados mis mascotas para mí son parte de mi familia no lo quise poner las redes sociales contarle que giovanni no dijera me mataste o algo así pero si giovanni va que supiera lo mucho que yo lo quiero yo lo quiero lo que pasa es que a mí no me gusta y hoy soy honesta yo no me presto para para estirar el chicle cuando nosotros los medios de comunicación sabemos que hay situaciones que personas pasan o condiciones yo no soy especialista de la salud yo no soy psicóloga pero lo que uno ve uno debe de preguntarlo y yo le doy su espacio giovanni quien sea puede decir de esta servidora lo que quiera publicaste en estos días algo relacionado a tu hija pues mira ya tuvimos la cita en el ortopedia cita de seguimiento pero andrea tenía una preocupación y una molestia es algo que se contempló de primer momento y es retirar la varilla que ya tiene dentro del fémur ella está en la etapa de descubrir si ella puede verla estar cool con la varilla ahí fuimos a la cita y el doctor le dijo es decisión tuya si la dejamos ahí o la retiramos yo entiendo le di su espacio yo entiendo que después de enero ya ella debe de tener una contestación mamá quiero dejar la mamá la quiero retirar el si el doctor recomienda retirarla si ella me dice que sí para el quirófano otra vez